Hola que tal amigos del mundo sean bienvenidos nuevamente a otro fantástico video el día de hoy pues si hoy vinimos a la casa de adoración Baha'i de Suramérica el único templo Baha'i de todo este continente suramericano vamos a conocerlo y conocer algo de su historia así que allá vamos está ubicado en la comuna de Peñalolén acá en Santiago de Chile para venir es muy fácil puedes quedarte en la estación del metro Grecia y de allí tomar una micro que puede ser la 506 que te deja a escasos metros de la entrada del templo y bien mis amigos para subir son aproximadamente entre 25-30 minutos y créanme es que verdaderamente alto o sea son subidas verdaderamente impinadas pero lo bueno es que acá generalmente también hay autos que te llevan por lucas por sólo mil pesos tengan en cuenta que para venir al templo Baha'i es completamente gratis y lo bueno es que ahora no hay que pedir una previa cita como tal como ocurría hace meses atrás también es importante que sepan que los horarios son de 9 hasta las 12 del día y de 2 y media hasta las 5 de la tarde esto de martes a viernes sábado y domingo si abren todo el día importante si subes caminando que son aproximadamente como 30 minutos al llegar te puedes refrescar tranquilamente con estos bebederos de agua y 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 bien mis amigos ahora sí hemos llegado a la parte alta donde está ubicado el templo Baha'i recuerden este es el único templo Baha'i situado en toda Suramérica vamos a seguir conociendo su espacio podemos apreciar que el lugar es visitado por muchos muchas personas muchos extranjeros muchos muchos locales muchos chilenos también y bien mis amigos esta hermosa estructura tardó seis años en construirse y está constituido por nueve partes iguales tiene una altura aproximada de 30 metros los materiales utilizados para realizar esta magnífica obra fueron específicamente vidrio y mármol traslúcido traído desde Portugal acá podemos apreciar como tal guau es un mármol súper súper hermoso y también está cubierto por gran parte de vidrio algo verdaderamente asombroso para mí y que no conocía es que esta fe Mahay tiene aproximadamente 7.5 millones de seguidores en todas partes del mundo pero su mayor cantidad de fieles se encuentran en la India pues sí mis amigos esta hermosa estructura este hermoso templo fue inaugurado el 19 de octubre del año 2016 ellos creen principalmente en Dios esa es su principal su principal fe a la que ellos profesan por eso que acá ellos permiten tranquilamente que vengan a visitarlos muchas personas de diversas religiones porque acá es simplemente un lugar de fe de adoración a nuestro Padre Dios son ocho los templos Baha'i que existen en el mundo y generalmente es uno por cada continente desde su inauguración en el año 2016 el lugar es sumamente visitado por muchos turistas del mundo y también por muchos estudiantes de arquitectura para analizar esta linda estructura la cual para ellos le llama mucho la atención la fe Mahay basa su mensaje principalmente en que la unidad de todos los seres humanos no simplemente es posible sino inevitable y también en la creencia de un solo Dios y bien mis amigos si te está gustando este video no olvides suscribirte compartirlo y bueno de esa forma seguiremos llevando contenido para todos ustedes y bien para continuar es importante acotar que la fe Mahay se inició en Irán a mediados del siglo 19 amigos en este lugar hay que guardar sumo silencio vienen muchas personas a orar y hay que guardar el respeto debido ya entré al templo y también está prohibido grabar y tomar fotos pero le voy a describir un poco lo que pude apreciar allí y verdaderamente el lugar es fantástico sus paredes completamente son de vidrio traslúcido sus 360 grados arriba las nueve partes se ven verdaderamente fantástica en el en en justamente en el medio puedo decir como la cúpula hay unas letras árabes allí también en cada muro hay descripciones que se basan principalmente en la unidad de todos los seres humanos como tal de que debemos llevar un buen camino y querernos unos con otros allí pueden apreciar un poco como es el interior como tal básicamente si un templo como cualquier otro con esa diferencia de que simplemente se viene a adorar a contemplar no existe un púlpito como tal pero si vienen muchas personas a disfrutar de a disfrutar de este lindo lugar como tal otra de las cosas que me gustó mucho de este templo que como ya vieron al principio del vídeo hay que subir prácticamente la precordillera que subir como una montaña lo cual nos permite tener una vista fantástica de la ciudad de santiago de chile como pueden apreciar allá al fondo hasta no hace mucho para ingresar acá al templo había que meterse a la página de internet y solicitar una previa cita pero ya las cosas se han regularizado un poco más y ya es más fácil entrar como tal simplemente puedes venir a visitarlo el día que tú quieras lo bueno del lugar es que también cuenta con un amplio estacionamiento les puedo decir que es muy seguro hay muchas personas trabajando también en la seguridad del lugar lo cual da una sensación de tranquilidad cabe resaltar también que en el lugar podemos encontrar esta hermosa sala que es como una como una biblioteca en la cual encontramos muchos libros referentes a todo esto que conlleva la fe majai y como no pudimos entrar al templo aquí vemos una maqueta de cómo es más o menos por dentro el lugar vamos a apreciar allí esta hermosura fue la cual nosotros entramos adentro y no pudimos grabar pues si amigos esta biblioteca también hace venta de libros todo relacionado a la fe bajai su propósito su fe precisamente en lo que creen en todo eso para las personas interesadas en conocer la vida bajai para las personas interesadas en conocer la vida bajai acá pueden ver que realizan como conversatorios reuniones grupales donde explican precisamente todo lo que está relacionado con esto también es súper importante que sepan que el lugar cuenta con baños baños porque siempre es importante tenerlo en cuenta porque uno sabe en la situación en que tú te encuentres en el momento que estés acá pues si mis amigos ya saben básicamente si quieren conocer sobre la vida bajai la fe bajai antes de llegar al templo que estaba arriba está abajo como unas oficinas precisamente donde le mostré anteriormente que estaba la biblioteca allí están las personas que les pueden brindar toda la información entre sus otras recomendaciones acá no se puede subir en bici no se puede botar basura no se puede fumar no se puede traer al perrito de la casa no se puede volar drone y tampoco obviamente no puedes estar consumiendo bebidas alcohólicas y bien mis amigos esto ha sido todo el recorrido por hoy espero que les haya gustado nos vemos una próxima ocasión dios me lo bendiga chao y y y y